Y, y triste, en mi marisco va llorando así, cantando así, siendo así por el camino. Y, y triste santí, y triste, en mi hogar, y triste, en mi pierna verde, canciones al, canciones al, canciones al vencedor. Ahora que te mueves como tus compañeros Déjame que te falte y yo también Borinque, Borinque Borinque